Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que me escuches, bienvenido, bienvenida. Hoy quiero platicarte de un tema que es muy importante ahorita y que es la fuerza que le damos a las personas, a las situaciones con nuestra vibración al decir su nombre. Bien, en un video hace pocos días vimos por qué los decretos funcionan y explicamos, lo puedes buscar en este mismo canal, por qué los decretos funcionan, por qué las palabras emiten una vibración. De hecho, todos tenemos un nombre armónico y si lo conociéramos, cada persona que nos llama con nuestro nombre nos está dando fuerza, nos está haciendo crecer. De manera que todas las palabras que pronunciamos le damos fuerza, es como lo que está en nuestro mente. El gran maestro Osho y muchos maestros de Oriente nos explican que todo lo que está en nuestra mente crece y crece y crece y crece y que no le demos fuerza a lo que no queremos. Igual pasa con las palabras, no sé si recuerdas que la madre Teresa decía siempre, si quieres hacer un movimiento a favor de algo, haz el movimiento no a favor de la guerra, porque estás diciendo guerra y le estás dando fuerza a la guerra. Haz un movimiento en favor de la paz. ¿Por qué estoy platicándote esto hoy? Porque todo el día estoy escuchando que la gente dice coronavirus, COVID todo el tiempo. Yo digo el bicho ese, la cosa esa, pero de no ser porque necesito ahorita explicártelo, no lo estaría nombrando. Trato de no nombrarlo y de no darle fuerza en ningún momento. Siempre digo el bicho ese, la cosa esa, el virus ese para no darle fuerza. ¿Qué hago en su lugar? ¿Qué es lo que te recomiendo hacer en ese lugar? Lo que te recomiendo es decir salud, es decir, no existe, es decir, como quiera que tú lo quieras trabajar, con que no lo nombres es suficiente, con que no nombres la enfermedad, con que no nombres la guerra, con que reemplaces las palabras y los pensamientos de una situación que no quieres, ya empiezas a modificar tu subconsciente, tu mente y con ello tu realidad. Si estás todo el día hablando de eso, finalmente tu mente lo va a atraer y tu subconsciente lo va a volver una realidad. Así es que deja de pronunciarlo, deja de nombrarlo y deja de nombrar todas las cosas que no te interesan y que no quieres ver aparecer en tu vida. En cambio de eso, reemplázala siempre por todo lo que sí quieres ver aparecer en tu vida. Reemplaza siempre por lo contrario, lo que decía la madre Teresa, no hagas un movimiento en contra de la guerra, perdón, haz un movimiento a favor de la paz. ¿Qué queremos ahorita? Un movimiento a favor de la salud, de la prosperidad, de que todo vuelva a ser mejor incluso que antes. Entonces, trabajemos en ello, trabajemos en crear palabras, en crear situaciones y en atraer a nuestro pensamiento cosas buenas. Dejemos de darle fuerza con nuestras palabras y con nuestra mente y con nuestra vibración a lo que no queremos. No nombres el dicho eso. Eso no quiere decir que no vamos a mirar la realidad y que estamos viviendo como ahí en un mundo de fantasía. No, lo estamos afrontando y estamos cuidándonos y estamos protegiéndonos y estamos tomando las medidas necesarias. Pero eso no quiere decir que todo el día me la paso hablando de eso y repitiendo el nombre y dándole fuerza a una situación que no quiero. Entonces, mucho ojo y recuerda, tres medidas para afrontar lo que estamos viviendo y para salir adelante y para sentirte mejor y para subir tus defensas. Porque esto, estar hablando todo el día de esto también baja tus defensas. Entonces, tres medidas no lo nombro y a cambio de ello, ¿qué nombro? Salud, cualquier cosa que te suene bien en contra de eso, a lo que le quieras dar fuerza. ¿Qué otra cosa no nombro? Escasez, voy a nombrar prosperidad, abundancia. O sea, repito, no es vivir en una fantasía, es simplemente no darle fuerza a lo que no quiero. ¿Por qué? Porque sé que mis palabras producen vibración, porque sé que estoy programando mi subconsciente con todo lo que digo. Entonces, estoy trabajando lo contrario, que es lo que quiero que venga a mi vida. Y tres, pongo en práctica, no es solo no hablarlo y no decirlo. No me sirve de nada simplemente no estarlo diciendo, simplemente lo estoy pensando todo el día. Hay que llevarlo a la práctica. No lo pienso, no lo pienso, tomo las medidas, obvio estoy consciente de que la situación estoy ahí, vivo en una realidad, pero no le doy fuerza, no actúo más en eso. Gracias.